Jejejejejejipritos, bienvenido a un nuevo episodio de su serie favorita Poli Ronnie, como siempre, yo soy Poli, detrás de las cámaras del gran El único, el incomparable y al que le dicen castor ¿Por qué? ¿Ya no te equivoco? Porque es un terrible mascatronco ¡Bien! ¡Fucking Ronnie! El día de hoy tendremos un programa sensacional Venga, acompáñame y disfruta de esta potente entrevista Diseñada para generar en ti ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, mascatronco! Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Tú bien? No ¿Por qué? Nada ¿Qué ha pasado? ¿No te voy a contar? ¿Qué? De repente te ayudo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, acá paseando te vi ahí bailando y dije, ah, chévere que baile Sí, es que creo que tengo TDAH ¿En serio? Sí, no diagnosticado, pero TikTok dice que sí Pero la gente que tiene TDAH no necesariamente baila, pues No, pero son así todos... Acelerados ¡Ajá! Claro, ¿eso o coca? Ese es otro tema Sí No No, pero tú no, evidentemente No, no, acá niños Los niños Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Hola, bien ¿Tú bien? Qué bueno ¿Cómo te llamas? Brianna Brianna ¿Y tú? Estefanía Estefanía, ok ¿Son de acá de Perú? Sí, las dos ¿De Lima? Sí, de Lima No, ella es de Trujillo Trujillo Ah, qué lindo Trujillo es muy bonito Tiene como que una frase, ¿no? Trujillo es la ciudad de algo Ni idea ¿No? ¿No sabes? Creo que es de la eterna primavera Ah, sí, 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 sí Yo sí, sí, sí Nosotros sabemos ya que es de Trujillo ¿No sabes? Sí, qué feo Qué horrible, qué horrible Arrible, horrible Arrible la estrujilla No, no, mentira Te estamos jodiendo Hola, mis amigos Arigato Arigato Arigato, kosaimas Gracias Gracias Japón, ¿verdad? Japón Japón, sí, sí I can see, I can see I feel the Japanese energy Japanese energy Really, really good Only good vibes From Japan Yeah How was the picarones? Delicious Amazing 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 Ok ¿Y en Perú? ¿Good? Good, good ¿Mi sueño? Sí Ir a Japón Ah, sí Venga, venga Tokio Tokio Los esperamos Oh, Dios mío Muchas gracias Trujillo No sé, ella siempre me visita en mi casa A ti y a ti Y a mí lo que más me ha dado la atención es que es bien parecido a Lima ¿Trujillo? Sí, es bien parecido a Lima O sea ¿Qué roba? Sí, igualito, igualito En ese sentido En ese sentido entonces También, o sea, no sé, como que yo sí conozco más gente aparte de ella, de Trujillo y sí, son gente chévere Chévere, no como ella No, no, ella es no chévere No, sí eres chévere, no, le estamos cayendo con palo, ¿no? O sea, sí es chévere, pero a veces tiene sus cosas Sí, mira, justo tengo un par de preguntas de ese tipo Escúchame Oye, pero fuera huevadas, ¿el THC ayuda a la gente con THC? Ah, eso sí, sí, sí ¿Lo has comprobado? No, pero sé de gente que sí Y sí es algo que beneficia mucho a la gente pues con THC, con Alzheimer, este, con Alzheimer, digo, con Parkinson Y distintas cosas, también hay mucha gente que sobrepiensa mucho a las cosas, todo el día, conversinquea todo el día Y eso los ayuda bastante a estar más relajados Entonces, no relajados, no No, sino relajados, generalmente estar en un estado estable En un estado más tranquilo, no overthinking ¿Tú overthinkingas? A veces ¿Y sobre qué generalmente? ¿Problemas? Cuando me dicen las cosas incompletas, especialmente una persona que me importa Claro No sé si he hecho algo bien, he hecho algo mal Entonces me dice, es que no me gustó lo que hiciste Entonces, ¿estás molesto conmigo? ¿Estás molesto conmigo? O sea, ¿contigo la cosa es completa o nada? Claro, las cosas directas, si no, no me vengas con cosas Seguro no tienes enamorado Al contrario, tengo un enamorado que es muy directo, yo también soy muy directa con él En serio? Llevamos más de dos años y hasta ahora no nos peleamos Porque hablamos sobre absolutamente todo Me incomodo esto, oye, escúchame, me incomodo que hagas esto, 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 esto Este, yo, ah, discúlpame, no lo voy a volver a hacer Y si lo vuelvo a hacer, pucha, me olvide Pero también no La guarda, es increíble, ¿eh? Gente, hoy estamos enseñando cosas Pero las cosas que estamos enseñando Están dentro de una premisa Que necesitas decir si es verdad o si es falsa ¿De acuerdo? ¿Estás listo? Si La premisa es la siguiente ¿Es verdad que en Perú, cuando alguien te pregunta por la hora, te va a robar, te va a robar, a robar, a robar o algo? Sí, sí. ¿Es verdad o es falsa? Solo en Perú. Creo que incluyendo el prop, es verdad. Es verdad. Sí, espero que es verdad. Bueno... ¡Es verdad, amigos! ¡Ah, bueno! Mata, mata. Bien, cuidado, ¿verdad? Si alguien te pregunta por la hora, dices ¡No me jodas! Significa no, no, no. No te desea, por favor, de pared, ¿ok? Porque si alguien te pregunta por la hora, va a... ¿Varán? ¿Estás listo? Te voy a probar, ¿ok? ¡Ey mi amigo! ¿Cuánta hora está? Hola, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Adias. Yo también estoy muy bien, gracias por preguntarme. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo soy Jorge. Jorge, yo soy poli. Poli, encantado. Jorge, ¿eres europeo, pero español? Español, sí, recién llegado. ¿Recién llegado? Sí, unas horas nomás. Cuidado, no te van a tomar el pelo, ¿eh? No, tranquilo. Sí, porque acá los peruanos son muy vivillos, muy disquillos. Tranquilo, conozco a alguno allí. ¿Conoces los peruanos allá? Sí, estoy curado en salud. ¿Y qué tal? ¿Estás qué? Curado en salud. Ah, ok, ¿has estudiado salud? No, no, no. Estoy curado en salud, que ya he aprendido, que sé un poquito de los peruanos. Me cagaste. Me cag... Sí, sí, sí. Estoy curado en salud, ahí sí me agarró frío. Me imagino que el momento en el que terminen va a ser ya muy directo, va a ser así como que, oh, ya terminamos, listo, cuídate mucho, chao, nos vemos. Algo así, ¿no? Alucina. Sí, más o menos, porque estaríamos ya conversando desde antes, ¿no? Que, oye, siento que la relación ya no está funcionando tanto como antes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Entonces, nos empezaríamos a dar cuenta que la relación ya no está terminando. Entonces, el día del término no sería tan abrupto. Totalmente. Porque cuando alguien quiere terminar con alguien, lo lleva pensando durante tiempo antes. Si no ha habido una infidelidad, si no ha habido una pelea en el momento, quiere decir que lleva semanas o meses pensando en terminarlo a esa persona. Ok. Entonces, sí. Genial. Y la pregunta que quería hacerte es, ¿qué es lo más raro que tienes en tu cuerpo? Que tengo en mi cuerpo. La piel. ¿Piel? Sí, porque yo soy de piel recontra hiperseca. Ya, de lagarto. De cocodrilo, ya. No, tampoco. Contigo podrían hacer cartera. Madre. Justo tengo preguntas, o sea, que van por ese lado. La primera pregunta es, ¿cuál es tu mayor virtud? ¿Tu mayor virtud? Sí. No sé, ¿cuál es mi mayor virtud? Que dices, no, esta flaca es recontra generosa. Ya, yo digo de ella y ella dice de mí. Ya, ella es una persona muy carismática, es muy graciosa. Sí se nota. Sale pa' lenguas, wey. Se ve, se ve. Y además, además, este, es muy inteligente. Pero para el amor no, para el amor. Ay, ay, ay. Entiendo. La he ido mal. Vamos a poner a prueba su inteligencia. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Cateto al cuadrado, más cateto al cuadrado. Y si va la hipotenusa. Ella es la inteligente. No puede ser. La inteligente es ella, wey. Se ha descrito. Literal. Yo pensé que habías estudiado algo relacionado a la salud. No, no, no. Tiene una pinta de doctor, wey. Sí. Escúchame, hermano. ¿Cocinero? Sí. ¿Algún tipo de comida especial? Asiática, un poco. Mira tú, qué bien, hermano. Entonces, ¿te va bien en la vida? Bueno, me va bien, sí. Mira, ya que tú me has enseñado una jerguilla, yo tengo una jerguilla para ti también. Venga. Mira, esta es famosísima en Perú. ¿Es bamba esta huevada? Es bamba esta huevada. Acá la vas a necesitar muchísimo. Vale. Significa que lo que yo te estoy dando, esta huevada que te estoy dando, lo que sea que te dé, es falsa. Digamos que yo te quiero vender mis lentes. Te digo que son unos Ray-Ban originales. Venga, es bamba esta huevada. Es bamba esta huevada, perfecto. Entiendo. Pero, yo quiero que te quede así claro como el agua. Como el agua. Entonces, vamos a hacer un pequeño acting para la cámara. Venga. ¿Te parece? Muy bien. Amigo, ¿qué tal? Bienvenido a Perú. Muchas gracias, gracias. Ok, mira, parece que te hace falta lentes en esta noche tan soleadas. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, acá tengo unos, te cuento que son Ray-Ban y son originales. ¿Estos? ¿Ray-Ban? Son Ray-Ban originales, hermano. ¿Estos? Sí, sí, esos. Es bamba esta huevada. No, no, no. Pero me hicieron mucho bullying en el colegio por eso. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué tiene tu piel? Es que es recontraseca y lo tengo desde mi abuelo. Mi mamá, mi hermano, mi abuelo, algunas de mis tías lo tienen. Este, pero no es nada raro, sino que simplemente es la piel más seca de lo normal. Entonces, tengo que tomar más agua de lo normal. Vivo, dependiente de las cremas humectantes, pero sí. Entonces, soy muy dependiente de las cremas porque, bueno, si no me echo cremas y me acabo de bañar. Te secas. A los 20, 30 minutos me empieza a picar y se empieza como que, como cuando te quemas. Descascarar. Tampoco descascarar, pero sí empieza a ponerse como que blanco o se empieza a cuartear y se empieza a irritar y se empiezan a hacer heridas. Porque los poros se secan y ya no son flexibles. Entonces, se abren y se empiezan a hacer heridas. Entonces, sí. Por eso es todo un tema. Sí, sí, sí. Me imagino. Hay que cuidarse bastante, ¿no? Sí. Oye, ¿eres seca en otro aspecto de tu vida o solo en la piel? Seca con la gente que no conozco a alguien que me ha hecho algo con mala intención, sí. Tengo ahí mi alter ego y no te trato mal, pero soy un pasivo agresiva. Pero con la gente que sí quieres si eres afectiva. Ah, sí, totalmente. O con alguien que de repente no conozco, pero no me ha hecho nada ni me ha dado motivos para desconfiar de esa persona. Soy un amor. ¿Un amor? Sí, soy un amor. Ah, perfecto. Entonces, ¿eres solamente seca de piel? ¿Y cuál es la mayor virtud de ella? Ella es demasiado amorosa, demasiado creativa. Una amiga horrible, pero... ¿Qué tal libertud, no? Ser amigo horrible. No, mentira. No, es linda. Es hermosa. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿cuál es su peor defecto? Ah, su madre. Que cuando se le mete algo en la cabeza no se lo saca, pero ni el burro. A nadie se lo saca de la cabeza. ¿El burro no se lo saqué? ¿Cómo que el burro qué? Es que... ¿Los burros normalmente sacan cosas? No sabía. Es que mis amigas expresan así, como que ni el perro, ni el gato, ni nadie. Se lo saca de la cabeza. Ah, pero lo del burro como que un poco complicado. Se fue malinterpretar. Un poco, un poco... Ah, sí, ni al burro se lo sacan de la cabeza. Ah, no. Ese era su apelativo, el burro. ¡Bien! ¡Bien! El burro, el burro, ¿eh? Ya todos saben, ¿ya? Pues Bamba está huevada. Escúchame. Le hemos dicho que lo haga. Tenemos uno de repuesto. Y estos también son Bamba. Hermano, te ha salido perfecto. ¿Era todo parte del acting? ¿Tu enamorada se ha preocupado un poco? No, es todo parte... Ah, está bien, ¿no? Sí, la seguridad vino. Creo que te quieren arrestar, hermano. No, no, todo está bien. Todo está bien, todo está bien, hermano. Todo está acá permitido. Te felicito. Escúchame. Tú no deberías ser cocinero. ¿Por qué no? Deberías ser actor. Me gusta. Venga, venga. ¿Has visto? ¿Has visto el nivel de actuación? Lo llevó a otro nivel, hueón. ¿Estás perdiendo plata? Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, ¿no? Totalmente, hermano. Bueno, bienvenido a Perú. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el recibimiento. Muy bueno. Y por favor, disfruten de esta tierra que quiere tanto los españoles, joder. Ay. Joder, joder. ¿Hay alguna manera de decir que disfruten y que la pasen bien en Perú en español? Te lo voy a enseñar en mi lengua, ¿vale? En euskera, ¿vale? ¿Euskera? Sí, del norte. A ver, a ver. Ondo pasalagun. Ondo pasalagun. Venga. Ondo pasalagun. Ondo pasalagun pa' ti. No, pa' ti, no. Hermanito, vamos a tomar unas birritas, ¿puede ser? Puede ser. Chao, Ronnie. Ya, ese es su peor defecto. ¿Y cuál es el peor defecto de ella? De ella, que siempre me dice, ay, vamos a hacer plan. Y después, ya, ya, dale, dale. Y después, no. Te cuelgas. Es mentiroso. Es mentiroso. O ese es un defecto malísimo. Fuerte, fuerte defecto. Fuerte defecto. ¿Planean cambiar o...? Sí, por ella cambió todo. Por ella cambió todo. ¿Sí? ¿De bando también? No, no, no. Ah, ahí está, pues. Si era de bando, olvídate. Te vuelves burra. No, no, no me cambiaría de bando. Ok, ok. ¿Y tú por ella? Claro, sí también. ¿Sí? Sí te cambia. De bando, de bando. No, pero es que somos primas. Ah, ya, ya. Pero son norteñas, pero... El norte es agua es normal. Sí. Ok, está bien. Bueno, que te vaya bien con ese tema. Soluciones. Ajá. Y que siga próspero tu camino este de encontrar. Creo que estás buscando un baile perfecto o algo así, ¿no? Un baile perfecto. Soy actriz, hago musicales. En dos semanas estrenamos un musical en el Teatro de la Plaza con los productores. Se llama El Sueño. Yo soy Melanie Gustafson. Pueden buscarme en las redes sociales. Bueno, para que sepan, yo soy cantante, actriz, modelo, anfitriona, bailarina, sí. Checa. Está bien, perfecto. Que te vaya lindo. Suerte en su proyecto y nos estaremos viendo por ahí, ¿no? Sí, pues. A partir de esto te va a llamar mucha gente. A ofrecer crema sobre todo. Cuídense mucho. Chao. Ah, mis redes sociales o las tuyas. Las dijo, las dijo. Las mías o las tuyas. Las tuyas, las tuyas. Ah, ya. Las mías. Yo soy Melanie Gustafson. En Instagram me pueden encontrar como MelanieGuz con doble N, MelanieGuz. En TikTok igual, para que no se compliquen la vida. Y para número de contratos, no maltratos, 998922559. También canta en matrimonios, eventos y distintas cosas. Dios mío, weón. Imagínate si tenía la piel humectada, weón. ¿Qué más hubiese hecho, weón? ¿Qué más? Hubiese sido ya, weón. Si sé que es así. Si sé que es así, mano, mojada es otra, weón. O sea, humectado, humectado.